Hola, ¿qué tal? Soy Araceli de Córdoba y tengo esta pregunta para vosotros. ¿Tiene Ascenza alguna novedad para este año en el cultivo del almendro? Gracias. Ascenza incorpora en su portfolio de almendro la solución ROCAP. Se trata de un herbicida selectivo, en base a fluorosipil al 20%, que se absorbe por la hoja y se trasloca a todas las partes de la planta. ROCAP es efectivo para el control de malas hierbas anuales y perennes de hoja ancha en posemergencia. Es una muy buena opción para el control de malas hierbas, muy difíciles. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.